Se los vincula sentimentalmente hace mucho tiempo y a pesar de decir que no existe romance entre ellos, casi siempre los vemos juntos. Como ayer por la noche, que acudieron a ver una obra de teatro. Mi querida mamá, para disfrutar la obra de Carolina La Traición. Sí, Carolina me invitó. Oye, amiga, bien acompañadita de David, ¿no? Ah, en serio, está por allá. Pero bueno, vinieron mía acompañaditos a disfrutar de la obra de Caro. No, acompañaditos no, como amigos. Como amigos, eso es lo importante. Sí, como amigos, ya sabes. Y más ferribas alguna vez en su vida, ¿fue traicionado o traicionó? Sí, fui la mamá a las quechugas. O sea, a disfrutar, a disfrutar, ¿no? Sí, a disfrutar, niños, a disfrutar. ¿Y usted? Amigo, ¿y te vas a sentar al ladito de David o no? No sé. Bueno, ahí lo vamos a cachar, ¿sí o no, mi querida? Sí, ahí lo cachan. Amigos, simplemente amigos, aunque ya están diciendo que por ahí ya están bien enamoraditos. Ah, en serio, qué bueno. Amigos, amigos, amigos. Oye, amiga, si se casan por ahí, más adelante nace el amor de tanto que estamos diciendo que están saliendo, nos invitarán. Adelito, yo ya dije, todos los medios van a estar invitados el día que me casen. Mientras Máfer hablaba para nuestro programa, David compraba las entradas. Luego, el actor cómico no quiso dar mayor declaraciones, ya que el tiempo era muy valioso y tenía que compartirlo con Máfer. Y esta Máfer, y esta Máfer. Ah, ¿dónde está Máfer? Acá está bien, yo te acompaño. Ya subió, allá te está esperando. ¿Qué tal, amigo? ¿Viniste con Máfer? Sí, me reservamos unas entraditas y ya. ¿Y qué tal, qué tal? Oye, amigo, ¿qué tal ser amigo de una de las mujeres más guapas del Ecuador? Y obviamente se los vincula sentimentalmente, aunque ustedes quieren decir que simplemente son amigos. O sea, mira, si salimos, no, eso yo creo que queda para nosotros, siempre lo he dicho. Amigo, pero David Reynoso vende, pues, ¿no? David Reynoso vende y con quien ande también. Sí, pero quiero disfrutar del show. Y al parecer sí que lo hicieron, ya que estuvieron muy juntitos, el uno al lado del otro, disfrutando de la obra.